DJ Murciano en cabina Si el mundo se acaba, mi deseo contigo yo quiero cumplirlo Hacerte cosas locas, nadie trae lo mismo Dime si te gusta, baby, tal masoquismo Para amarte, nunca soltarte Hacerte muchas cosas que no vas a olvidarte Yo quiero darte, de tal manera Que nunca mas me pongas en lista de espera Mama, porque tu no vienes a mi cama Donde la pasión se derraba No lo dejes para mañana Que se te hace tarde Mama, porque tu no vienes a mi cama Donde la pasión se derraba No lo dejes para mañana Que se te hace tarde Ay mama, porque tu no vienes a mi cama Te quiero que matemos las ganas Y veamos juntos el amanecer Y me llamas Pa' donde me digas yo voy Pa' donde me digas yo voy No lo dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Deja la música corriendo Que la nena siga subiendo Deja la que siga escalando Con los tragos que les vi dando Ella se me alborosa Solita se me aloca Cuando mi cuerpo con el de la choca Y en el parque de Orion Ay es que te voy a hacer el amor Y hoy el mundo se acabará Solo contigo me acostará Con secretos de mi almohada Pero que nadie sepa nada Pero que nadie sepa nada Ahora mi último deseo Solo contigo yo quiero Buscarte con la barriguita Hacerte que sientas cosita Porque tú no vienes a mi cama Donde la pasión se deja No lo dejes para mañana Que se hace tarde Porque tú no vienes a mi cama Donde la pasión se deja No lo dejes para mañana Que se hace tarde Oye Jake Quiles Jake Quiles Y los Anuas Héctorio Ya lo sabe mamá La promesa Juan Alcaraz This is the remix DJ Cosmo Dime los flows Rich music Esto se está poniendo muy fácil Porque tú no vienes a mi cama Donde la pasión se deja No lo dejes para mañana El futuro Que se hace tarde Porque tú no vienes a mi cama Donde la pasión se deja No lo dejes para mañana Que se hace tarde